Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bueno, hoy toca entreno, un entreno especial. Tengo aquí a Alberto Campillo. ¿Vosotros sabéis de esas personas que tú las ves entrenar en el gimnasio y te entran tantas ganas de echar un rato con ellos de la energía que desprenden? Os vais a quedar flipado de lo que este hombre es capaz de dar en el gimnasio. No solamente de dar, sino todo lo que sabe. Hoy me pongo en sus manos, hoy vamos a hacer un entreno de pectoral a series gigantes que me lo acaban de decir, o sea que me van a reventar un poquito y en sus manos estamos y todo lo que salga hoy, aprenderlo y sobre todo hacerlo, ¿vale? Hacer este entreno. Vamos a ir con Pedro, hemos quedado aquí para hacer un entreno, ¿vale? Él está ahora mismo también en una fase que está comiendo un poquito menos, ¿vale? Está bajando, va a competir en poco, tiene un físico terrible ahora mismo, está apretadísimo. Vamos a ver cómo está, vamos a intentar sacar un entreno no tampoco con demasiado de peso, pero vamos a hacer un entreno, digamos, muy dinámico, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, él está bajo de comida, yo también, y entonces este es un entrenamiento que nos va a ir permitiendo ver mucho cómo nos sale el entreno. No nos vamos a marcar un peso, sino lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Y estos entrenos nos ayudan a apretar, ¿eh? Mucho. Nos ayudan a apretar. Muchísimo. Daros cuenta que van a ser unos cuantos ejercicios seguidos. Claro. La congestión que vamos a agarrar en el pectoral, bueno, ya lo veréis. Se nos va a poner el pecho así, cuando se quite la camiseta os vais a asustar, ¿eh? Va a llenar de glucógeno ahí a tope, totalmente. Venga, vamos allá. Vale, hemos dicho que vamos a hacer un entrenamiento en seres gigantes, vale, lo primero que vamos a hacer es vamos a calentar un poquito aquí, ¿vale? En la polea, en los cruces, y vamos a hacer un ejercicio de desotensión. Vamos a cerrar, vamos a subir, vamos a calentar los hombros, vamos a calentar el pecho totalmente. Vale, nos cuentan que el hombro siempre es un músculo que interviene cuando entrenamos pectoral, al igual que el tríceps. Totalmente. Es importante calentarlo también. Totalmente. Es muy importante calentar el hombro, ¿vale? Súper importante. Os vais a dar cuenta de que si no calientas el hombro, el entrenamiento no sale igual. Como tengas el hombro caliente, te sale un entrenamiento de pecho brutal. Mirad lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a cerrar aquí, ahí subimos, bajo y abro. Unas pocas. Unas cuantas repeticiones. Vamos, que va Pedro. Vale, cierra, levanta, vuelve a abrir. Nos está entrando la cabeza anterior del hombre totalmente y luego el pecho entero. Mirad el hombro anterior cómo se le pone. Simplemente al hacer la isotensión esa que hace ahí arriba, ahora vamos a meter un poquito más de peso. Vamos a empezar a romper las fibras un poco para empezar a entrenar. Es muy importante apretar el hombro y no perder la tensión, no simplemente el subir, sino notar que no la pierdo. Estoy apretado completamente, todo el rato. Ahí. ¡Guau! Se nota, ¿eh? Claro, claro, claro. Eso es. No cierro del todo la polea. Vale, si no me va a entrar más el pecho. La dejo un poquito abierta ahí a la altura del hombro. Bajo y aprieto. El hombro anterior se nota bastante, ya va calentito. Ya está caliente. Como hemos dicho que estamos en una fase ahora mismo, más que nada, en la que Pedro ha bajado mucho, ha rescindido mucho, por ejemplo, las calorías. Está muy bajo ahora mismo de comida. Lo que vamos a hacer ahora mismo es un entrenamiento en serie gigante. ¿Qué es lo que nos da un entrenamiento en serie gigante? Un entrenamiento en serie gigante es que vamos a ir marcando nosotros continuamente la energía de una manera brutal. No vamos a hacer un entrenamiento Wader, un entrenamiento normal de Drosset. Vamos a hacer un entrenamiento en serie gigante, que es como si fuera un circuito. Y lo que vamos a ir es, viendo cómo nos encontramos, ir subiendo de peso a medida que hacemos la serie. Cada vez que hacemos una serie gigante, que son los cuatro ejercicios, iremos subiendo progresivamente los pesos. Exactamente. Lo que vayamos pudiendo subir. Vamos a ver cómo nos vemos. Vamos a empezar con unas aberturas. Aquí vale, en la polea. Vale, dependiendo de cómo agarremos la polea, cómo agarremos el maneral, el pecho nos va a entrar de una manera o de otra. O más dentro, o más fuera, o más arriba, más superior, o más inferior. ¿Vale? Mirad cómo lo va a hacer Pedro. Bien. Vale, está buscando una posición en la cual se lleva la polea bastante atrás. Entonces, la posición superior del pecho le entra un montón. ¿Vale? Ahí, ahí, ahí. Va a hacer 15 repeticiones. Se trata de apretar. ¿Vale? Sobre todo, sobre todo, sobre todo en esta primera vuelta. Luego ya tendremos tiempo de meter un poco más de peso. Muy bien. Muy bien. Vale, segundo ejercicio de la serie gigante. Nos colocamos en una máquina Smith. ¿Vale? Ponemos el banco plano. Vamos a hacer un press banca en esta máquina. ¿Vale? La congestión es brutal en esta máquina. ¿Vale? Vamos a sacar 15 repeticiones igual. Nos colocamos bien. Buena, cople. Pensamos lo que vamos a hacer primero. Antes de hacerlo, nos colocamos bien. Colocamos bien. Sacamos. Y con ganas, como siempre. Marcando una velocidad siempre. ¿Vale? Buena. 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 Mirad, 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 mirad el hombro, mirad el hombro, mirad el hombro. Qué bueno, qué bueno. Tercer ejercicio de la serie gigante, ¿vale? Y quedando con él. Vamos a hacer aberturas normales en un banco plano, ¿vale? Hemos marcado 5 ejercicios. Habíamos marcado 4, pero Pedro ha dicho que ha comido un poco más. No, no, ha sido él. Ha sido él que me quiere reventar y dice 4, no, vamos a meter uno más. Digo, venga. A lo que Dios quiera. Va. Muy buena. Mirad, no llevo las macuernas aquí. La gira. La giro un poquito para que me entre más el techo. Si lo hago aquí, al subir, se me va a ir más a la cabeza anterior. La giro un poco y tengo ahí una movilidad terrible para llevar el techo donde me da la gana, ¿eh? Va. Perfecto. Va. Estamos con 15 repeticiones, ¿vale? Esto empieza a calentar, ¿eh? ¿Cuánto ejercicio? 3, superior. ¿Va? Como los 20 kilos. Igual, estamos a 15 repeticiones. Mirad cómo trabajo, ¿eh? Igual, misma posición, mismo agarre de las mancuernas. No aquí, sino ahí. Muy bien. Eso es. Perfecto, Alberto. Maravilla. Va. Buena. Tario tiene mucha fuerza y entonces lo que le pasa es que con esos pesos... Son pequeños, ahora, de algunos momentos. Con esos pesos está llegando a arriba del todo sin tener que llegar arriba del todo. Sí. Lo que me hace es un ejercicio y cuando sube Le pega un pequeño tirón ¿Por qué? Porque está acostumbrado a mover mucho más peso Que es lo que decía antes Entonces tiene que acostumbrarse a qué Me encuentro más cómodo cuando muevo El trecho de veces más Ya te he visto, ya te he visto A mí esto es incómodo Te falta El movimiento para encontrarte bien Exacto Quinto ejercicio y último Y volvemos a empezar Pullover Ejercicio que me gusta Meterle muchísimo en la rutina de pecho Es un ejercicio que ahora mismo Se ve muy poco en los gimnasios La gente no le trabaja prácticamente nada Este ejercicio te da Una caja y te da un aspecto Atlético impresionante Más que nada para darle amplitud a esa caja Mucha gente que también se trabaja para Espalda, también se trabaja para espalda Trabaja tanto la espalda como el pectoral Luego según el enfoque que hagas tú al hacer el movimiento De apretar el pecho Si bajas más vas a trabajar el dorsal ¿Vale? Pero si tú te delimitas a llevar la mancuerna hasta aquí Estás trabajando todo el rato Tienes en tensión lo que es el pectoral Pectoral Ejercicio terrible, ¿eh? Te da un aspecto atlético espectacular Se trabaja muy poco ahora Lo vuelvo a repetir No veréis a prácticamente nadie El ejercicio se va perdiendo Pero con tanta biomecancia Yo siempre lo hago ¿Veis hasta dónde llega? Justo encima del pectoral ¿Veis? Ahí está estirando todo el rato el pectoral Muy bien Alberto Buenísimo Bueno Bueno Mirad, mirad cómo busca el pecho ahí adelante La técnica es muy importante chicos Muy importante Este deporte es un deporte de técnica La gente tiene que estar siempre pendiente de hablar con gente O coger gente para entrenar Que sea un profesional Esto no se trata solo de ponerse en una máquina o coger una mancuerna No estáis viendo la técnica Cómo lo lleva, cómo respira, cómo hace todo Claro Y enfocar cuando estamos trabajando ese músculo en el músculo Exacto Que esto no se trata solamente de mover pesos Exacto No se trata de mover pesos que es lo que hacemos al principio Tenemos que aislar el músculo que queremos trabajar Para sacarle el máximo partido posible Exactamente Primer ejercicio, segunda vuelta Estamos subiendo de peso un poco, ¿vale? Ya nos gusta un poquito más A Pedro y a mí ya estamos viendo aquí Estamos viendo ya cuál era el entreno Estábamos nerviosos Bueno, yo con la primera vuelta ya noto el pecho que ya se ha cargado un poco En esta segunda Vamos a ver cómo acabamos Ya Venga Muy bien Eso es Perfecto De apertura y además hace que se cargue mucho el pectoral Porque está todo el rato el pecho en tensión Mientras estamos haciendo el ejercicio Muchísimo Y más en la polea Fijaros dónde está llevando la polea, ¿eh? Hacia atrás Con lo cual quiere decir que le está entrando la cabeza de adelante Totalmente El tren superior del pecho Un montón Ahí Lo está buscando arriba Adelante, chavales Ahí Buena, 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 buena Segundo ejercicio Otra vez Vale Banca Ha metido ahí Y Pedro Ya 20 kilos más a cada lado Hay 10 kilos más a cada lado ahora mismo Igual Me coloco Sé lo que voy a hacer Me acoplo bien Saco Y empieza a funcionar ¿Vale? Un par de ellas Una Buena Muy bien Bien, bien, bien 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 Buena Como rasca la máquina, ¿eh? Me encanta el ruido Sí, señor Y ¡Va! Aberturas Muy bien, Alberto Buenísima Buenísima Muy buena Superior, hemos subido un poquito, ¿vale? Hemos metido 40 kilos Esto ya se pone serio Vamos a hacer 12 repeticiones, ¿vale? Con la gorra, chavales Con la gorra lo sacamos Pedro y yo Nosotros somos los viejos del gimnasio, tío Totalmente Aquí los más viejos de este gimnasio Bueno, de este gimnasio y ya de muchos Pedro y yo, donde vamos, ya somos los más mayores Pero como... Pero de espíritu somos los más jóvenes Como tenemos tantas ganas de entrenar Y nos gusta tanto esto que nos apasiona Lo disfrutamos, lo disfrutamos Totalmente Vamos a por ello, va Venga Venga, ahí con dos cojones No es nada Eso es Eso es los pesos Vamos Uno Con eso se juega Dos Tres Cuatro Bien Cinco Una más Y ya Se acabó Con dos huevos Jugando con las de 40 Buena Buena Dos Bien Tres Cuatro Listo Muy buena Va 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 Buena Bueno, aquí ya Última vuelta, ¿vale? De la serie gigante Ahí vamos con todo ya La repe que salgan, ¿no? Las placas que hay Estamos en una polea, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Va Dos Dos Tres Pon dos huevos Vamos Alberto Eso es Vamos Una más Congestión total Madre mía, mira cómo está Mira cómo está, prita, prita, prita Brutal, ¿eh? Brutal ¿Cómo va esto, Pedro? Yo, mira, yo te digo una cosa Cuando está uno así Que ya uno tiene menos energía Bajito y demás Cuando va alguien y entrena Con un tío como tú Con alguien que le exige más Con alguien que le motiva El entreno se hace muchísimo más llevadero ¿Sabes? Está claro Porque esto, si no, yo te digo que yo vengo solo No lo hago Si lo saco No le meto este peso que le hemos metido ahora O lo que viene después No, lo que pasa es que A lo mejor te permites hacer un ejercicio Claro Pero hacer cinco ejercicios No, no, no A esta intensidad Cuando estás comiendo muy poco Sí, se nota Hay que La importancia de tener a alguien al lado Que te motive, que te lleve, que te anime Se nota mucho, se nota mucho Te va y te llevas solo en el entreno Así es Vas solo en el entreno Bueno Vamos a ir por el siguiente Tres planos 110 Estamos aquí, ya a tope Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Vamos Vamos, ya, una Una, una, una Ahí, ahí Brutal Brutal, tío Madre mía Qué rico, chicos De lobo de pecho No nos hemos pasado un poquillo con las de 40 kilos Bueno, vamos a ver Tres Eso va, perfecto Va Vamos, dale, dale Dale, dale Bueno Muy buena Muy buena Muy buena Una más Fuera Buah Va Esta ya sí que es morirse A vos te gustan las gordas, ¿no? Como le gustan las gordas, macho A mí también me gustan las gordas Buena Vamos, una más Una más Una más Una más Una más Brutal ¿Qué tal, Izan? Bola el pecho Aquí, entrenando un poco Está seco como la mojama, ¿eh? Está para competir ya Vamos Eso es Una Sobrao, sobrao, sobrao Arrima Ay, qué buena Buenísimo, tío 55 Para hacer un pullover 1.500 calorías Como una tía Tenemos Vamos Vamos Espera, espera, espera Vámonos Ahí ¿Tienes? ¿Tienes, no? Buena Vamos, 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 vamos Dale, dale Vamos, da Otra, otra, otra Otra Divina Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo más Buenísima Joder Qué alegría Qué alboroto Cinco ejercicios Cuatro vueltas Hacerlo Probarlo Terrible Y me vais contando Las sensaciones, ¿vale? En cada vuelta Subir de peso Como hemos ido subiendo Terrible, chicos La congestión Bueno Yo después de haber Hecho este entreno Con este señor Yo creo que va a haber Algún vídeo más Sí, sí Porque esto es una motivación Aparte de lo que aprende uno Vamos a Vamos a empezar a entrenar Pedro y yo Y le vamos a llevar A competir arriba En lo más alto Con ese físico Tiene que estar En el panorama Ya lo está Ya lo está Ahora mismo Está por encima De muchísima gente Que se habla mucho De ellos Y aquí tenemos a Pedro Que es un Un portento físico Y hay que Entrenar duro con él Porque merece la pena Lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Ir mejorando todavía Un poquito más Y con personas como Alberto Gracias a él El camino es más sencillo O sea que iremos grabando Más cositas Muchísimas gracias A todos Un placer Un placer Alberto